bueno 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 que tal amigos este realmente con este tocador vanity vanity hollywood broadway o espejo con foco no sé cómo lo quieran llamar le voy a colocar lo que son sus bombillas sus foquitos miren aquí los tengo ya por ahí varias veces les he compartido este como los instalo en las letras letras gigantes que hago y en el último tocador que hice pero ese fue en recuerdan no sé para ir los que me siguen porque los que siguen el contenido fue ahí en un espejo que le tuvimos que hacer las perforaciones ahora hicimos otro modelo de vanities que por ahí ya están los vídeos ya no van a estar los vídeos yo creo que este es el primero que voy a subir ya van a estar por ahí más adelante los vídeos miren este consta de 10 foquitos yo lo compro por mercado libre ahorita me fijé y no hay stock yo tengo de estos porque yo compro bueno hace como dos años un año compré varios se compre unas que serán 50 juegos de estos porque utilizaba mucho para mis letras y ahorita ya tengo creo que estas son las últimas dos cajitas que me que me quedan y revise ahí en la publicación y pues todavía no no tienen stock por ahí muchos también me preguntaban que si las compartí el link trate de compartirlo pero cuando no hay esto que está pausada la publicación o cosas así este no me deja compartirlo miren viene de 10 focos tenemos 11 focos y le contamos 11 focos entonces yo aquí lo que voy a hacer el último el último ya no tiene el cable de salida se lo voy a cortar yo le corto así de esta manera que me quede este justamente la mitad que me quede el mismo cable para un foco que el cable para otro entonces pues este por lo mientras lo desechamos y pues ya nada más nos queda nueve focos nueve focos para lo cual vamos a a ver prenderme este a unirle los últimos dos entonces que lo que vamos a hacer de otra serie le vamos a cortar los últimos dos focos para unírselos a nuestra serie que ya tenemos acá de este lado en nuestra ocasión si decidí hacerles el vídeo así a ver si no se me hace tan tan tardado este como lo estoy haciendo paso a paso bueno no paso a paso porque aquí ya tengo este ya ya le al final les estaré mostrando este como están aquí todavía este nos falta darle otra otros detalles y pintura pero pues de una vez ahorita que tengo tiempo de darle la explicación miren el bombillo con mucho cuidado lo despegamos para colocarlo de este lado lo volvemos a unir pero ya de esta manera la base cita por el lado de atrás y así vamos haciendo con cada uno de nuestros focos miren al inicio este es el inicio el inicio tenemos una entrada de usb un cable que está bastante largo y su control control para apagar para bajar subir intensidad del foco que quieres que sea luce más o que luce menos y tiene tonalidad tres tonalidades bueno en sí serían dos uno como éste cálido que es un poco amarillo y el otro blanco y otro como blanco azul esos últimos dos casi se notan igual pero si se alcanzan a ver un poco diferentes y pues mira al final como cortamos nos quedó éstos este cable sobrante y éste ya viene en tres líneas aquí es fácil identificarlas porque pues la de en medio identifica la de en medio y una de la orilla es el color le pelamos es fácil este está delgadito el recubrimiento es fácil este con la unita que le quites ya quedan los este alambritos libres pero les decía miren el cable del medio pero identificamos obviamente pues es el de en medio y uno de un lado tiene este el color de los alambritos color cobre y el otro color plata entonces de esta manera esto ya se nos hace más fácil vamos a los otros dos bombillos que le vamos a agregar esto dependiendo por ejemplo si tú a uno le pones los 10 pues no tienes que hacer esto pero si le pones que serán 11 12 13 14 o 15 foquitos pues tienes que hacer esto cortarle a tu serie el último y añadirle de otra serie los los que te falten aquí ya también identificamos las tres hebritas de cables y pues ya sabemos en la orilla tenemos el color cobre los unimos y pues de aquí identificamos el de en medio el de en medio y el otro pues van a ser color plata pero pues se van a identificar porque el del medio está en medio obviamente y ahí tenemos el del medio entonces ya el plata que nos sobró pues quiere decir que es el otro de la del otro lado de esta manera los unimos hay que encintar yo creo que no tengo cinta a la mano pero bueno ahorita ya nada más encintado y ya de esta manera nos quedaron los bombillos restantes seguimos con el proceso y pues aquí ya dejé el último para que veamos como como vienen como están mira acá vemos la basecita debe ser así ya cuando le quitas el bombillo ya se los he explicado muchas veces pero por si caso acaso hay alguien por ahí que no lo ha visto pues aquí están esta es la basecita y este es el bombillo completamente redondo y nada más con esta boquilla en el mercado van a encontrar una variedad de modelos pero si no es como este este no te va a funcionar no te va a funcionar en este método lo que estoy utilizando pudieras utilizar otro método pero si quieres este precisamente como lo estoy haciendo no te va a funcionar que es bombillo por enfrente y el de atrás juntamos y ya de esta manera quedan ahora bien déjame te explico mira para empezar la perforación la hice con una broca de estas no la encontré por ahí ahorita la mano pero es una broca de estas de manita de paleta no sé cómo le llamen pero el chiste que es de esta debe de ser de 35 milímetros este es de una pulgada no lo tomen en cuenta ya que no encontré la otra pero es 35 milímetros la perforación ya después de esto aquí nos queda el lado de enfrente por el lado de atrás le vamos a pasar la broca de ángulo 45 con nuestro router o sea una fresa esta fresa precisamente que tiene un ángulo 45 esto se lo vamos a pasar por el lado de atrás mira aquí ya se me está ensuciando pero bueno todavía le falta dar otra lijada otra sentada y otra mano y este de esta manera dejando aproximadamente lo que son 5 milímetros pues aquí alcanzamos a ver que son 5 milímetros no sé si me debe entender en esto siempre siento que se me confunden en esto o no me explico en esto pero mira tenemos el ángulo 45 bueno prácticamente cuando pasamos la broca lo que nos sobra acá es lo del valero que son como 5 milímetros de esta manera ya podemos hacerlo y también por ahí ya les estaré pasando esta forma de hacer este tipo de marco para espejos les voy a estar dando una explicación pues de como lo hice y si les interesa pues ahí va a estar el video porque pues miren este les comento es MDF MDF 15 milímetros y esperando y no se me hagan muy largos que luego cuando son muy largos como que ocupan mucho espacio y no me deja subirlos en el face este bueno a ver si si les hago una explicación si no tienen router si no tienen fresa 45 que es lo que pueden hacer pueden hacer un tambor o sea hacen su bastidor que es la parte de atrás y esto este también es 15 milímetros yo lo pongo 15 milímetros pero les estoy hablando en dado caso que no puedan hacerle las este la broca pues por el lado de atrás pues hacen su bastidor pues y todo lo de enfrente que sea de 6 milímetros si 6 milímetros o 5 milímetros de grosor MDF 5 milímetros de grosor y ya de esa manera no necesitas hacerle los saques por el lado de atrás ya de esa manera te funciona perfectamente anclándolas así de esta manera vamos a probarlo de una vez miren voy a desenrollar este y aquí mi cargador de mi celular lo tengo acá aprovechando de una vez conectamos y como allí no tenía la cinta pues verifico que nada más que no estén pegando por el momento ya cuando tenga la cinta a la mano pues este le quito prendemos ahí tenemos un color a ver si la cámara alcanza a enfocar este la intensidad ahí le subimos intensidad al máximo eso es lo máximo que alumbra tal vez en la cámara no se ve bien pero así de frente pues si bajamos intensidad y cambio miren ahí tenemos un color como les digo el primero es amarillo cálido este es blanco vamos a ver el otro que casi pues es como un blanco más amarillito aquí está el amarillo blanco el otro y el amarillo el otro y el otro el otro